He tenido el privilegio de estar en esta Academia de Formación de Fran Palomeque y definitivamente pues que me he sentido pero a cuerpo de reina. Estoy muy feliz de haber venido, me lo recomendó una amiga pues y definitivamente pues que el entrenamiento que he tenido en las dos sesiones han valido pero en oro, definitivamente. Este, voy más consciente de muchas cosas que antes pues definitivamente no conocía, no sabía manejar mis emociones, me dejaba llevar por cada una de ellas pues haciéndome una persona que para mis creencias era pues un poco antipática ante la sociedad pero ahora ya sé que eso no es, no es en realidad es algo que se formó en mí, me programaron así desde pequeña y pues a partir y a raíz de estos entrenamientos me siento con más energía, me siento positiva, me siento que contagio a las otras personas pues y a partir de esto se me ha formado la necesidad de poderlo compartir con más personas para poderme formar, para poderme formar yo y a la vez formar a otras más personas y ayudarles a transformar su vida. Las repasaron totalmente, definitivamente pues sobrepasaron mis expectativas y estoy muy feliz. Aprendí a manejar, primero manejar mis emociones, uno a ser más humilde porque mi ego ya se me estaba subiendo mucho y pues a ser una mejor persona, eso se va a hacer un objetivo de vida. Ahora no solo empíricamente porque antes era empírico, ahora pues ya con técnicas y haciendo la práctica constante.